Y vamos precisamente a la siguiente, la quinta entrega de la saga You Only Live Twice Solo se vive dos veces, dirigida por Lewis Gilbert Y de nuevo, como no, por Sam Connery, como James Bond Quinta entrega de la saga, quinta entrega de Connery también como Bond Estrenada en 1967, aquí ya se rompió un poco lo de peli por año 62, 3, 4, 5, 7 Fue la última peli teóricamente de Bond para Connery Aunque luego, después de la de Last and Beat, volvería a hacer una sexta y última Que sería la séptima de la saga, que será la siguiente que comentemos en esta compilación de Sean Connery Y si son las reseñas individuales las que estáis viendo, pues seguiréis en la lista de reproducción Eso espero, por vuestro bien, y llegaréis después de la de Last and Beat A la de Connery, que es de Diamonds are Forever, Diamantes para la Eternidad Bueno, esta película, You Only Live Twice, es un bajón más serio de la saga Es una película que por fin revela a Blofeld, interpretado por Donald Pleasence Este sí que es un villano icónico en la saga Lamentablemente el siguiente Blofeld que vemos no se parece en nada Tiene la mala costumbre esta saga de repente de hacernos creer que todos son Skrulls Así que, bueno, es que tampoco eso tiene sentido porque los Skrulls al menos copian la apariencia Pero es una broma de Marvel, pero vamos, que, ostras, ¿qué tiene esto que ver con lo que vamos a ver después? ¿Por qué este Blofeld es tan diferente? Lo iban cambiando, lo iban cambiando Bueno, Donald Pleasence es el intérprete de Blofeld en esta quinta película, por fin, como digo, se revela Es un personaje demasiado caricaturizado, exagerado, pero mítico Que luego también Austin Powers haría gracias de esto hasta, vamos, hasta el fin de sus días O sea, a rabiar Bueno, pues un clásico, un clásico de los villanos Bond El villano Bond por excelencia, diría yo, ¿no? El Blofeld de Donald Pleasence, el más icónico Que aparece únicamente en esta quinta película que es de lo más flojito, la verdad Solo se vive dos veces, no se desarrolla prácticamente en más países Solo en Japón, les encanta Japón, es muy interesante Hoy vamos a hacerlo en Japón, perfecto, muy bien Pero lo que se desarrolla en Japón es bastante, bastante pobre De nuevo, tenemos un fin del mundo que se acerca En esta ocasión, una guerra que puede estallar, ¿no? Entre las potencias mundiales, como no, Estados Unidos, la Unión Soviética Cuidadito, cuidadito, porque los misiles pueden destruir el universo Bueno, lo de siempre, al final no tenemos mucho más que decir Pero lamentablemente el desarrollo de la trama, bueno, pues no es lo mejor Tenemos a un montón de chicas japonesas bañando a Bond Tenemos a Bond haciéndose pasar por un japonés Fingiéndose el asiático con maquillaje Con este pelo y con... ¿What? En serio, o sea, es una idea de olla bastante triste No es una malísima película, pero la verdad es que es de lo más flojito, como digo Y no tiene mucha chicha Y nada interesante que se le pueda destacar mucho más de lo que he dicho ya De Blofeld, que se revela y pues poco más La peli pues a ratos es entretenida, pero no hay mucho que rascar De lo más flojo seguramente de la saga Quizá la más floja de Sean Connery Yo pensaba que era la siguiente, la última, la séptima de la saga Diamonds are Forever Pero después de volver a ver la saga, creo que esta La tengo que poner bastante por debajo incluso de Diamonds are Forever Creo que sí, sinceramente Y bueno, lo dicho, no mucho más que comentar Y estoy siendo bastante benévolo con esta película La verdad, no sé, es un 6,5 Porque a ver, o sea, sí, tiene unos elementos típicos de Bond Puede resultar, como he dicho, entretenida a ratos Pero el bajón se nota, eh El bajón se nota, es triste Porque realmente Goldfinger había alcanzado el 8 Es de las pocas pelis que pueden llegar a alcanzar el 8 en esta saga Pero luego Thunderbolt es un 7 y pico Moderado, vamos a decir Y esto ya es un 6 y pico, ¿no? Entonces, claro, ahí el bajón es bastante... Se nota, es notorio Se lleva unas C más Noel Gil 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 Gil